Los jornaleros agrícolas viven en condiciones laborables, inestables, al no haber un contrato formal, sin una afiliación social o prestaciones de ley. Pese a eso, se genera el vínculo entre trabajador y empresa en un mutuo acuerdo. La terrible condición y algunos factores que se viven dentro de las comunidades, pues, a orilla a muchos jóvenes, a muchas señoritas, ¿no? Últimamente ya ha sido un tema más de señorita también, en donde participan mujeres de nuestras localidades, pues, a participar en estos procesos temporales de trabajo en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, pues, colectando uvas, tomates, distintas cosas, ¿no? De la región, comunidades pertenecientes a la Sierra Negra, como Tepanzacualcos, Loma Bonita, Cinco Señores, Chichicapa, Parte Alta de Los Xotitlán, Alcomunga, Vista Hermosa y localidades de Vicente Guerrero y Cozcatlán, es de donde más personas salen a percibir un salario por su fuerza de trabajo en una actividad propia del campo. La inseguridad también es algo a lo que se llegan a enfrentar. Las condiciones laborales, sociales y económicas de las zonas agrícolas son terreno fértil. El Centro de Estudios de Cooperación Internacional y Gestión Pública señalaron que cinco estados concentran violencia en zonas agrícolas en Michoacán, Sonora, Durango, Coahuila y Zacatecas. La seguridad depende mucho de ustedes, de su comportamiento, de sus amistades, de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque yo los estoy invitando a trabajar y muchas veces los invitamos a trabajar y pues ya se van a otros lugares, por ejemplo, que ya quieren probar una cosa, quieren probar otra. Y no nada más en Jalisco, es en todo el mundo, las drogas están a la vuelta de las esquinas. Las empresas se deslindan de situaciones de mal comportamiento de los jornaleros, sin embargo, han respondido cuando la situación es diferente. En febrero de 2023, seis jornaleros de la región que habían viajado a Caborca, Sinaloa, acudieron a una playa en un día de descanso. Dos parejas murieron ahogadas y un cuerpo nunca fue encontrado. La empresa La Esperanza pagó por su búsqueda y pagó los gastos funerarios de los jóvenes. Tras los hechos, por poco tiempo dejó de haber interés de los jóvenes en viajar como jornaleros. Sin embargo, la falta de fuentes de empleo y la poca preparación de la mayoría de ellos los orilla a correr el riesgo. Para Meganoticias, Iván Fierro.